Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2023 ¿Qué edad? Cincuentini Cincuentini Sí Listo, cincuentini ¿Vives en Envigado? En Envigado Ah, es que yo se adivino Todas las que tienen cincuentini viven en Envigado Estamos bien ¿Cómo llama tu papá? Hernando Hinao El mero nombre ¿Vive? No ¿Tu mamá? Amparo ¿Vive? Sí ¿Tú vives con quién? Vivo con mi esposo, con mi hija y mi perro Ah, o sea que tu hija no es hija de tu esposo Obvio, ella tuvo la... Obvio no En Estados Unidos usted no puede decir obvio No hay que hacer casa No Tienen hijos de una, hijas de otra Entonces... Mentiras que sí Es hija de mi esposo Sí señor, tiene razón ¿Y hoy qué decidiste cambiar? Mis miedos Mis miedos Eso no es suyo Otras personas también necesitan miedo Usted no puede ser egoísta con eso Es verdad Los miedos Yo tuve una cita con usted en el 2018 Y usted me sirvió un montón Usted me cambió la vida Con mi nariz que no me gustaba Porque me fractura y me quedó una nariz chiquitica Y usted me la quitó como 10 veces Y al final yo quise esta Y me cambió la vida porque yo estaba encerrada Pero ahorita, ahorita quiero Bueno, no quiero cambiar mis miedos Quiero enfrentar mis temores Eso ¿Qué más vas a cambiar hoy? Doctor, no sé Yo creo que eso es suficiente Para seguir adelante Si quiere cambiamos a Luis por un Oscar No No, yo con el esposo estoy muy contenta Ah, bueno Sí Estoy muy contenta en mi matrimonio Con mi hija estoy muy feliz Tengo un apego Que me está haciendo daño Y le voy a mostrar el apego Mírelo Pues vaya trabajando desde ya ese apego Porque ese apego en pocos años se le muere Sí Es un apego que me siento que me está haciendo daño Tanto amor por este Sí, ¿para qué le digo que no? Sí Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Que hasta ahora no lo he escrito Usted me dijo, vivo con mi esposo Y no lo quiero cambiar por un Oscar Usted me atendió en el 2018 y me fue muy bien Ahora, ¿hoy qué va a cambiar? Quiero, quiero aprender A ver, doctor He notado que últimamente No, yo por ahí cuatro o cinco años Que emprendo algo y no lo termino O sea, me gusta estudiar Y he emprendido varios cursos y no los termino Soy buena para los negocios y me quedé estancada O sea, yo afortunadamente no tengo que trabajar Porque mi esposo me provee de todo lo que necesito Y hasta más Vivo muy cómoda Pero por salud mental es bueno uno tener otros ingresos Por su autoestima también, saber generar más Eso últimamente no se me da O sea, emprendo algo y no lo termino No se me da No, espérame un tijo Usted mencionó una palabra No se me da No, yo no hago O sea, no se las dan a uno Hay que ganarlas No No, no, sí es verdad Me quedo, me quedo estancada Entonces lo, lo, lo pospongo Que porque tengo que hacer muchas cosas en la casa Que porque tengo que acompañar a mi mamá no sé dónde O sea, priorizo todas las cosas del resto Y a mí me pongo de última Eso es lo que pasa Pero a usted le gusta eso ¿Me gusta qué? Ponerse de última Porque es que hay gente que le gusta Pues eso parece que me está gustando últimamente Y es el pretexto como para no terminar lo que empiezo a estudiar Y los proyectos que yo quisiera Por ejemplo Por ejemplo Cuando uno va a cine a películas cómicas Está demostrado que es mejor hacerse de último ¿Por qué? Porque el que ríe de último ríe mejor Bueno, tiene lógica Sí, otra cosa doctor Eso en este momento para mí es muy importante Por lo menos yo digo Yo todavía no tengo claro si quiere cambiar eso Yo quiero aprender inglés y me autosaboteo para no terminar Eso me parece O sea, en mi día a día me parece muy importante Y muy importante O sea, principalmente esto me agobia un montón Y es que siento que mi vida A ver, como le explico Doc, yo me siento como muerta Me siento muerta Usted me va a regañar Sí, la va a regañar ¿Para qué le digo que no? Si usted sabe que sí que la va a regañar Me siento muerta porque doc Imagínese que me cuesta tener emociones O sea, me cuesta sentirme triste Me cuesta sentirme feliz Siempre estoy como en un estándar Supongamos, mi papá falleció hace tiempo Tres años Y a mí eso no me movió Pues digo, en este momento yo no lloré ¿Y por qué tiene que llorar? Uno llora porque alguien se fue para un sitio mejor O otra dimensión mejor Yo lo vi desde ese punto Porque prácticamente a mí me tocó Como ponerle la eucanasia Entonces yo Una parte de mí dice Usted lo mató Eso 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 me Eso me Me mantiene aquí Martillando Porque Él estuvo en cuidados paliativos Y yo estuve En su último mes con él Y con mi madre Acompañándolos Y ya la última inyección La doctora me dijo Mira, tú le vas a poner esta inyección Y él desde ese momento va a estar literalmente muerto Ya no te va a ver más No te va a escuchar más Y hay que esperar que sus signos Se empiecen a marchitar Porque ya no va a tener manera No le vamos a dar comida Ni suero Ni nada Entonces eso fue como un secreto Entre la doctora y yo Porque mi mamá Ella me aconsejó Que no le dijera a mi mamá Que esa última inyección Se la iba a poner yo Entonces para mí eso Obvio Fue duro Porque yo me despedí de él Y él me decía Hija No me deje morir Y yo sin embargo Poniéndole la inyección Finalmente él falleció Y a mí me pareció más como un acto de bondad Del médico Porque él sufrió muchísimo Exacto Y se fue Se fue Y yo quedé tranquila Cuando murió a los ocho días Después de haberle puesto la inyección O sea Es como No sé Es como Si es Usted ya ahora me lo va a dejar en cuenta Que socialmente está visto Que se muere el papá o la mamá Y nosotros tenemos que llorar Lamentar Pero yo No Yo estaba Eso Plena y tranquila Y entonces Esa como Es esa doble moral Que me ha Me ha mantenido acá Yo será que me falta llorar A mi papá Eso es cuestión cultural y de sociedad Antiguamente contrataban las lloronas Unas mujeres Ah Su especialidad era irse para los sepelios a llorar Ya modernamente no contratan las lloronas Pero si contratan a las acompañantes Anteriormente eran los familiares los que cargaban el ataúd Ya no Ya son unas señoras que ni siquiera conocieron al difunto Muy bien vestidas Y son las que cargan al difunto Las cuestiones sociales van cambiando Sí, entonces Usted tiene razón Los amigos dicen Ay mona Pero es que usted no lloró Me dice No, es que a usted le falta que se pegue una desahogada Mi esposo incluso Por ahí entre uno y otro guaro Me dice Tome a ver si por fin llora Y yo Pues yo siempre he derramado milagre más Pero porque lo extraño Los experimentos son cosas distintas Cuando Luis le dice Vea, tómese un guaro O sea, un aguardiente, un licor Es porque como usted está muerta Y él necesita Es una compañera bien ardiente, bien viva Entonces Ah, no, no, no A mí no me revuelvan las cosas Que en ese sentido Yo no estoy muerta O sea, yo soy una mujer Entonces Tampoco generalice Yo soy una mujer Advierto Soy una mujer extrovertida Alegre Tengo muy buena energía Soy positiva Pero en los momentos de tristeza Es cuando yo digo Uno debe sentir miedo Uno No, usted me va a regañar también Sí, ya la ha usted regañado Pero ese miedo Hace parte también de la vida Ese sustituco que le genera a uno No sé Una emoción así fuerte Otra cosa distinta A la de estar con el esposo Que es la sexualidad Eso es aparte Son como ese tipo de emociones Que te mueven de la sociedad Porque no me siento triste Por ver esto O porque no me emociona Estar, por decir En Estados Unidos Comprando O en un mejor restaurante Yo Para mí eso Ya que usted mencionó Estados Unidos Contemos una anécdota A ver Yo estaba en Miami Y renté Un apartamento Con todo Amoblado Hasta con la ropa Aurelio ¿Por qué con la ropa? La dueña del apartamento Me dijo Si vienen unos señores A preguntar Que dónde está fulano Diga que es que Salió de compras O que Salió a visitar Unos familiares En un pueblo cercano Y muéstrales Que ahí está la ropa Porque es que Muchos latinos Desafortunadamente Son tramposos Y quién sabe Qué ayudas Reciben del gobierno Ah Bueno Hasta ahí vamos bien Yo le da listo Y resulta que En esos días A los pocos días Muere El papá De ella Ay Y uno como latino Aquí colombiano Quiere ir a darle El pésame Por cumplimiento 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 quiere decir Que mentí Y cumplí Ay doña señora Estoy tan triste La estoy acompañando En la pena Ya somos dos Usted y yo Y le da unas palmaitas En la espalda Eso se hace Por cumplimiento Bueno Ya cumplí Ahora sí Vámonos a bailar O vámonos Para Al cine Ya le dije Que estaba muy triste Cosa que es mentira Entonces yo quise ir A visitar Al difunto En el velorio Pregunté la dirección De la funeraria Me la dieron Me voy yo en mi auto Alquilado para allá Busco la dirección La encuentro Eh pero que raro No hay carros No hay nadie Así como afuera La puerta cerrada Entonces yo toqué Me abre una persona Y le digo Vea aquí es la funeraria Tal Si aquí es Y aquí tienen Al señor fulano De tal Si aquí tenemos Al señor fulano De tal Ah muy bien Y entonces Usted me puede llevar A donde lo están velando Si señor No hay ningún problema Sígame Y empezó a encender luces Que estaban apagadas Y me llevó a una sala Donde había una tauda Así en la mitad del salón Oiga y donde Donde está la gente Gente cual gente Los deudos Los que están tristes Y llorando No aquí no hay nadie triste Ni llorando Ellos vienen mañana Pero si usted quiere Quédese ahí Y hágale las oraciones Que le quiera hacer Y cuando salga ahí Me llama para apagar las luces No no señor Muchas gracias Ven que apaguémoslas De una vez Y me fui Oiga Oiga Claro en Miami Eso se acostumbra Oiga No es que el mundo Está cambiando Pero me parece bien Sí Como dicen El muerto al otro y qué Y el vivo al baile Así es Pero uno se acuerda El primer día Pero hay que seguir comiendo Uno duerme igual Uno se ríe Bueno ¿Qué más ¿Qué más va a cambiar hoy? Eh De pronto Para que quiera aprender inglés Es que usted vive En Miami Vea Le voy a ser honesta Ah es que no estaba siendo honesta No No yo si he sido honesta Pues es una manera de decir Mi esposo habla inglés Perfecto Y mi hija habla inglés Perfecto Y viajamos Con frecuencia a Estados Unidos A visitar a la hija de mi esposo Que vive allá Habla inglés Entonces A veces uno sale Y ellos todos hablando inglés Yo entiendo Pero no soy capaz de hablar Me da vergüenza Ah no Le quitamos la vergüenza Me da vergüenza hablarme Y más delante Y mi hija y mi esposo Que ellos lo hablan muy bien Y yo Y yo no Pues yo entiendo O sea de hecho Para comprar Yo no me vano Yo compro Así Me dejan sola Y yo voy y compro En todas las tiendas Y me va bien Pero es una Es un bloqueo Que yo Yo me he generado Tal vez era porque ellos son Ellos dos Tienen como Ellos dos Siento que se parecen un montón Y bueno Son muy perfectos En todo lo que ellos hacen Yo no Son muy perfectos Ni siquiera Dios es perfecto Si Dios es perfecto Porque hizo esta creación imperfecta Ah eso si me lo cuestiono yo Pero si eso es como Eso es como el temor Porque ellos van bien Ellos Pero yo sé que para comprar Usted utiliza el traductor universal Abrele cual traductor universal Yo compro sin ningún traductor Si El billete El billete Y este dedo es el traductor universal Usted señala con este dedo Y muestra el billete Y todos le entienden Ese inglés Entonces yo creo que es por demostrarles a ellos Que puede estar ahí Porque yo me siento Como me siento Me he sentido insuficiente en mi hogar Ah insuficiente Hace un momento usted me decía Aurelio Usted en ese tema no me conoce lo ardiente que soy Yo soy todo Lo más suficiente que usted sepa imaginar Vea Es Ese Ay doctor Definitivamente para hablar con usted Hay que tener Sí Hay que medir Porque yo a todas las palabras les pongo cuidado Vea Eso está muy bien Voy a aprender mucho Voy a aprender mucho Y mire ¿Sabes qué? Eso es algo que yo siempre le digo a mi hija Cuando usted va a hablar Haga de cuenta que la están grabando O que una filmadora la está filmando O que hay un micrófono encendido Siempre de chiquita se lo he dicho Porque uno de pronto se puede arrepentir de lo que dice Ustedes hay que pensar mucho Y usted me está haciendo caer en cuenta Que lo que yo digo no lo estoy aplicando Y sí Parte como dice Parte de ese problema De querer hablar inglés es porque Yo Bueno yo soy profesional Yo soy administradora de empresas Trabajé 15 años Fui exitosa en mi trabajo Me iba muy bien Conocí a mi esposo En una relación laboral Nos casamos Tuvimos a nuestra hija Y yo seguí trabajando Como dos o tres años Pero mi esposo me dijo Quiero que te hagas más cargo de la niña Porque es más importante que tenga tu apoyo Porque él también trabaja Entonces me dijo Yo soy capaz de mantenerte Entonces salte de trabajar Ya yo me salí de trabajar Y ya mi oficio Ha sido ser ama de casa Mamá Y entre algunos tiempos He tenido Ocupaciones Ocupaciones leves He trabajado un año Por ahí en alguna parte Tuve un spa Que al final Que al final lo cerré Porque sentía que estaba perdiendo mi hija En una edad muy importante Y entonces Ahí voy Mi esposo es un hombre muy Yo lo admiro bastante Es un hombre muy inteligente Muy exitoso En su empresa Es abundante Es un berraco Y mi hija le está siguiendo los pasos Es buena estudiante Es así Tiene su horizonte Entonces Claro Yo acostumbrada A estar trabajando Desde los 12 años Trataba Llegar Ya mi Ya mi Lo voy a No sé Bueno A lo mejor usted me regaña Oficio de mamá Yo siento que ya Ya está terminando Porque ella ya tiene 20 años Y ya poco me necesita Entonces Yo ya digo Y ahora yo qué Ellos son bien exitosos Y yo qué Yo ya me quedé En los cincuentines Ay doctor No lo veo Sí Esperé Yo ya pongo la cámara Esperé Yo sí la estoy viendo Bueno Bueno entonces En ese sentido Acabo de caer en cuenta Que tal vez por eso Me siento Será insuficiente No Usted es gerente de hogar A usted la nombraron El gerente de hogar Eso es lo que está trabajando Y lo he hecho Yo considero que he sido Buena madre Buena gerente O sea Sí Entonces ¿Cuál es el problema? Yo El problema es que El ego De pronto El ego Es decir Marica Ya Entonces Ya toca decirle al señor Que saque pues la pensioncita Y que ya se dedique a A mí Listo Entonces Ego Estamos como Esa transición No sé Pienso que El ego Me pasa una Mala jugada Y a veces Me siento Como poquita Para ellos Porque los veo Que son Son así Los admiro bastante Y me gustaría Que tuvieran La misma admiración Por mí Yo sé En algunos momentos Me lo han expresado Mi esposo Que Que buena madre O sea Él me hace Que haría eso Pero A veces Uno necesita Que se lo recuerden Con más frecuencia Porque a veces Las mujeres Como yo Nos sentimos Como Como un mueble Más Como ahí Y eso Eso todos los días Con la lavadera de ropa Yo digo Marica Ay perdón doctor Yo soy muy grosera Marica No Esto parece un déjà vu Yo ayer estaba haciendo Lo mismo O sea Saco la misma media En rolle En la plancha Que haga la comida Ya son cosas Pues normales El diario baby Pero que A veces le mueven A uno Y ya Dios No Yo ya no quiero Cambiar más nada Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto? Me repite la pregunta Por favor ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto Que me haya querido a mí? Sí Una abuela Un abuelo Mis abuelos No formaron parte De De mi proceso No los conocía ninguno Una tía Un tío Tías Murieron tres Un tío Pero muy lejanos Pues no tuve No compartí Con ellos Mi abuela Fue muy lejana La conocí Pero lejana O sea No compartí con ellos Mi padre Mi padre Murió Hace tres años Y Y perdí un bebé Hace veintidós años En Pues En unas condiciones Muy horribles Que me marcaron mucho Un bebé Hace veintidós años Listo Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo Ay, ay, ay Te le fue Le doy Listo Vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa Y recuerda Un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Niña o grande Triste o miedo Uno Recuérdalo Recuérdalo Un momento En tu vida Dos Si era de día O era de noche Tres Tres Tu papá Cuatro Lo que estaba sucediendo Si estabas con alguien Vivencialo Vivéncialo Recuérdalo Si era de día O era de noche Se me vino a la cabeza Cuando Mi mamá Estaba Donde una amiga Y estábamos ahí Al lado de un televisor Y yo salí caminando Y Y ahí fui Ahí fue la primer vez Que caminé Maravilloso Y estás contenta Por dar esos primeros pasos Si Si Sientes alegría Porque es mucho Lo que vas a caminar En la vida Vas a llegar Muy lejos Vas a caminar Por el camino Del éxito Entonces ahora Con esa alegría Que estás sintiendo allí De profunda Otro momento En tu vida Y me lo dices En el cañón En el gran cañón De Colorado Estoy en el gran cañón De Colorado Estábamos en un helicóptero Y estábamos entrando al cañón Y eso fue como Si estuviera entrando al cielo O sea En mi vida Yo creo que Nunca había sentido Eso Que sentía allá Es como Ese tipo de emociones Son las que Yo le decía ahorita Que Que quería sentir Pero que Que no las encontraba Esa emoción Pero ya encontraste una Y esa Esa fue Me sentía como en el cielo Sentía como el llamado De la tierra Claro está Que yo no afirmaría Me sentía como en el cielo A no ser que tú te acuerdes Cuando estuviste en el cielo Y ya puedes comparar Porque Comparar el cielo Con un cañón Si yo sé que a mucha gente Le disparan con un cañón Y lo mandan para el cielo Pero Es la paz Esa paz Esa inmensidad Y toda esa energía Que emanaba Ese lugar Entonces siente Majestuoso Inmaculado Inmaculado Definitivamente Siente Siente cuando el helicóptero Aterriza ahí Y uno se baja A mirar esas montañas Y ese corte Que hizo el río En toda esa zona rocosa Espectacular Disfruta Hermoso Siéntelo Hermosísimo Entonces mientras disfrutas Eso tan hermosísimo Ve profunda Otro momento Al que te lleva a la mente Uno Otro momento Profunda Dos Tres Cuatro Cinco Cuando nació Ana Sofía Estoy en el momento En el que está naciendo Ana Sofía Dios mío Que salieron esas manos Que parecía una salamandra Esas manos así Y la conozco Yo que cosa tan hermosa En ese momento Estás siendo Co-creadora De la humanidad En ese momento Estás dando origen A una rama De descendencia De la humanidad Entonces siente Siente ese orgullo Siente esa paz Siente esa emoción Por todo tu ser Y ahora Mientras disfrutas Esa emoción Mientras descubres Que estás viva Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Siente esa paz Ve que charla Me llevó a A un día muy maluco Que tuve un evento Con mi esposo Que vi Me puse de esculcón En ese celular Y le vi A morir Por ahí Y le reclamé Y me golpeó Vea Primero usted no puede estar De metiche Segundo usted no trabaja Para el servicio secreto De espionaje No, yo ya lo aprendí De ella Tercero La pela En WhatsApp Cualquiera puede poner Cualquier tontería Sí Sí, sí Sí, sí Se me vino a la mente Ese momento Tan maluco Prometa no volver A ser metiche No, es que yo ya me prometí Ese día Yo ya no soy metiche Muy bien Entonces ahora Entonces coloca algo bonito Donde estaba la metiche Puede ser una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris luminoso De colores Bien bonito Ya puse el río Magdalena Y Ahí lo puse Maravilloso Entonces ahora Con algo tan grande Tan bonito Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Cierra de En la orilla En la orilla En la orilla Del mar Estoy en la orilla Del mar Mar De loco Cómo se pega El cielo Con el mar Y la luna llena Se refleja Yo no me quería ir de ahí Pues disfrútalo al máximo Muy bonito Disfruta ese momento En el que el cielo Y la tierra se unen Disfruta ese momento En el que estás en el mar Que tiene tres letras M A R Son las iniciales De la frase Mucho amor Reconforta Mar Entonces siéntese Mar Siéntelo en todo tu ser Y mientras disfruta Y mientras disfrutas ese mar Mucho amor Reconforta Te profunda Otro momento Este momento Este momento Si no está bonito Es cuando Cuando perdí Mi bebé Pues vamos a mirar Si lo perdiste Y como lo sabemos Se lo preguntamos a él Lo tengo Lo tengo entre mis piernas Con el cordón umbilical Muy bien Y está muerto Y está muerto Y lo que Lo que más duro Me generó De ese instante Fue que Cuando estaba saliendo Yo lo jalé Con mis manos Y sentí que le Que se le quebraban Los piecitos Y lo terminé Sacar Y estaba Como Con su último Aliento Pues vamos a hablar Con él Porque Es cierto Que tú fuiste La madre del cuerpo Eso no lo podemos negar Que quede claro Del cuerpo Del espíritu No Porque el espíritu Venía de antes Y necesitaba un cuerpo Que fue el que tú Proporcionaste Y el hecho De que uno Proporciona el cuerpo No lo hace dueño Del espíritu Que se incorporó A ese cuerpo Ni lo hace más Tampoco Porque es posible Que ese espíritu Este más elevado Que el tuyo Y que el mío Pregúntale Mentalmente Si va a ser Niño o niña Ahora pregúntale Cómo se hubiera Querido llamar Es que yo le puse Juan Pablo No es lo que usted Le puso Es lo que él Hubiera querido tener Si a mí me hubieran Preguntado Yo hubiera dicho No me gusta Ese nombre Aurelia Aurelia A cuál nombre Se refiere Me pusieron Aurelio Ramón El hecho De que me hayan Puesto Aurelio Ramón No quiere decir Que a mí me guste No Pregúntele usted Ya A su hijo Al espíritu Que vino a ser El papel De su hijo Pregúntele Cómo se hubiera Querido llamar Y el nombre Llega a tu mente Ya ¿Cuál llegó? No sé Esto está muy raro No Raro no No lo analice Dígalo Porque ese es el nombre Que él quiso Neuamel Neuamel Yo lo voy a escribir Ayúdame a lo escribir Neuamel Leva Neva Neuamel Neuva Neuamel Amel Listo Para mí tiene sentido Para mí tiene sentido Ese nombre Porque me da la sensación De que viene de Nevadón Neuamel Muy bien Conclusión No era el que tú hayas pensado Pregúntale ¿Qué te venía a enseñar En esa vida tan corta? Ya ¿Qué dijo? A ser fuerte Te vino a enseñar A ser fuerte Solo venía eso Ahora sí pregúntale De qué planeta venía En qué planeta estuvo antes Pregúntale que si estuvo En Nevadón Que por qué sé ¿Por qué lo sé? No Simplemente intuición Pregúntale Pregúntale ¿De dónde viene? Sí Nevadón De Nevadón De Nevadón Pregúntale que si él Va a volver a estar en tu familia En esta vida actual Que sí Él va a regresar otra vez a la familia Pregúntale que si está con el abuelo No No está con el abuelo Pregúntale Quién más está con él Lo que eso está muy raro No analice No analice Limítese a decir lo que le diga Vea Me dice que está con los que me acompañan por la noche Listo ¿Y tú sabes quiénes te acompañan por la noche? A veces Pues sí Sí lo sabes Muy bien Entonces no analice ¿Qué más le quieres preguntar a Navamela? Aprovecha este momento Desahógate Pregúntale todo lo que quieras Sí Y todo lo que estén hablando Repítelo para que quede en la grabación Bueno Le estoy preguntando Que si es él El que Hace unos años Se aparece por la casa Tratando Se me esconde Se me esconde Como buscándome juego Juego Detrás de los muros Y me dijo que Que sí Le acabo de preguntar Que por qué lo hace Y me dice Que para que sea fuerte Vino a enseñarte la fortaleza Sí Le estoy preguntando ¿Qué? Eso Ay es que eso me da mucho miedo Y miedo si estás con tu hijo ¿Miedo de qué? Bueno Que por la noche Que por la noche Vienen Unas personas muy altas Y me están vigilando Que si Le pregunto que si Él los conoce Y me dice que Que sí Pero que él está A mi lado Para que no se acerquen más Le pregunto Le pregunto Que si está conmigo Cuando me voy por la noche A vivir esas otras vidas Y me dice que sí Que siempre está ahí Y me trae de vuelta A casa Me dice que él tuvo que irse Para poder Que él encontrara el camino Todas las noches A casa Si ves Sigue platicando Con él Sigue dialogando Yo tomo café Mientras tanto Ay marica Qué susto ¿Cómo así? ¿Soy que a usted le gusta el mar? ¿Soy que a usted le gusta mucho el mar? Por marica Si el marica Eso que debe haber sido en Perú Debe haber sido algún mar Que tuvieron los Los incas Y es lo que Estoy decente Imagínese Que mi perrito Mi perrito Es un perrito extraño Él tiene personalidad De gato Él solamente sale por la noche Y Y por la noche Da la sensación Como que a él le tiran la pelota Idea Que es Neva Mel El que le tira la pelota Y ya Aquí está Entonces no te despidas de él Porque él no se va a ir Él te dijo que va a estar contigo Pero vamos a hablar con tu papá Saluda a tu papá Porque le vamos a preguntar ¿Cómo fueron esos últimos momentos? De su estadía aquí en la tierra Salúdale y pregúntale que si está bien Sí, mi papá está bien Pregúntale a tu papá Que te venía a enseñar él Dice que no necesito de nadie para estar acompañado Y esa frase la entiendes Tú sabes A qué se refiere tu papá con eso Sí Muy bien Y él murió bien Ya estaba cansado Ya ese cuerpo estaba cansado Y estaba Ya, él no estaba ahí Muy bien Él no estaba ahí Entonces ya eso te tranquiliza Sí Bueno, tú tenías Sí, desde que no estaba ahí Tú tenías otros puntos Aproveché y los tratas con tu papá Me sentía como estancada en los negocios Que para qué acompañara a mi mamá Listo Emprendí algo y no lo terminaba Pues no lo he terminado porque usted no se ha muerto Emprendí cosas y todavía no las he terminado Quiero aprender I speak English very well A ver qué cara pone tu papá Que yo soy capaz Que yo soy capaz Que yo soy capaz de hacer cualquier cosa Ya, ahí te contestó Te dijo Muy diplomáticamente Tú hablas inglés You speak English Don't worry Be happy Be happy Full happiness all body Digamos que yes Me sentía como muerta Dile a tu papá que te resucite Pero no al tercer día que te resucite hoy Dile a tu papá que te haga todas esas conexiones En las neuronas Para que a partir de hoy sea La más emocionante de las emocionadas emocionales Ah No, no, allá tampoco No, así No, entonces término medio Dile que te haga conexiones término medio Ay, más o menos bien Muy bien Ya Me gustaría Me gustaría que me admiren Que me lo recuerden Bueno, Hernando Que me mire al espejo Mírate al espejo Ya Mire la forma tan sencilla como Hernando resolvió eso Mírate al espejo Hecho está Lista Bueno La lista que habíamos hecho está toda Pero aprovecha que estás con tu papá Y piensa a ver qué más cosas se te olvidaron Y se las dices Sí Bueno, es que es algo Eso estaba hablando yo con mi esposo ahorita Que murió mi papá Y de alguna manera como que corté Sí, con muchas emociones Como por Como no lloré Como haciéndole el luto No sé Ya el luto Eso no Lo que no se hace en vida En muerte No vale Esas eran cuestiones culturales Que se tenían que vestir de negro Yo no sé cuántos meses Y las viudas tenían ya que quedar de negro Por siempre Por sécula, séculorum Porque es que yo también hablo latín No Sí, así es Entonces no me tengo que No me tengo que autoflagelar Porque yo Yo fui buena hija con él Y bueno Y soy buena hija con mi mamá Listo Entonces ya queda solucionado Sí Revisa a ver qué más se te olvidó Para que se lo digas a tu papá No Necesito Necesito Es como me vas a pegar de ese perrito Que me tiene muy perjudicada Ah, no, y la tiene perjudicada Eso lo cuadramos de una vez La sociedad protectora de animales No, no, no Usted llama al 1, 2, 3 No Es que no es algo que por estar con este perro en la casa No No Yo me tiene muy perjudicada No, no Eso se lo reciben No quiero No, 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 no ¿Qué tal? Es el envío No Entonces Gallo o gallina No, no Déjenmelo acá Listo Lo dejamos aquí Sí ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? No Nada más Bueno Hernando Llegó el momento de regresar de la experiencia a tu hija querida Te encargas tú de hacerlo, sí o yes Sí Entonces procede a despertar a tu hija Bien feliz, bien contenta, full happiness por todo el body Muy chévere Gracias, Doc Muy marcano Está muy divertido Oiga, le hago la pregunta que le hago a todas las que cuando van a cine se sientan de últimas Sí ¿Permites compartir la experiencia con otras cineastas? Sí Bueno Claro que sí Bueno, entonces me despido La película te quedó en el chat de Skype Oiga, usted es un amor Que Dios, que Dios lo bendiga Oiga, que Dios me bendiga Que se bendiga a él Y que estar armando guerras en Ucrania y guerras en Palestina Y mandando epidemias aquí No, no, yo no quiero esa bendición Que la luz te acompañe Eso sí Y que sigas haciendo esa tan bonita labor De verdad que a mí me cambiaste la vida en el 2018 Y estoy muy contenta de repetirla En serio, muchas gracias Bueno Adiós Chao Oiga, y hablando del 2018 Usted que lo ha mentado hoy dos veces Permite compartir esa experiencia del 2018 Obvio que sí, Dios Coja todo lo que necesite Listo Entonces ahora sí me despido Ahora sí Chao Chao Entonces estamos en Medellín Entonces estamos en Medellín 12 de septiembre Del 2018 Del 2018 Hace dos años que dejé de trabajar ¿En qué trabajabas? Fui jefe de compra de una fábrica de pinturas Trabajé en Petroquímica Yo soy administradora de empresas Yo soy administradora de empresas Y después estuve en la parte de medios y publicidad Tuve dos programas de televisión Trabajé en Cosmovisión Luego tuve un spa Un año Y ahí cerré Tuve una muy mala experiencia Con ese Monté mi propio negocio Y me fue muy mal Porque mi socia Pues fue muy mal asociada conmigo Entonces partimos Con hijas Y desde hace dos años Ya me quedé en la casa Y ahorita me cuesta hacer alguna actividad No soy constante Me da miedo tener amigas No tengo mi círculo social Es completamente cerrado No tengo amigas mejor dicho Lo único que hago es hacer deporte Estar en mi casa Dedicarme a mi hija y a mi esposo No salgo No me dedico tiempo para mí Aparte del ejercicio No me gusta salir Ni a mirar vitrinas Ni almacenes No sé Me da miedo entrar a las relaciones Con la gente Siento que todo el mundo es malo Siento en este momento muchos rencores Eso sí que es daño Sí Hacia mi mamá Hacia mi papá Hacia mi esposo Constante rencor Hacia mi hermana Mi hija es lo único como puro que tengo Que es puro amor Que le tengo paciencia Pues no mentira Yo soy paciente con todo el mundo Yo soy respetuosa Ese rencor que tengo Me lo guardo ¿Con quién vives? Con mi esposo y con mi hija ¿Cómo llama tu esposo? Luis Antonio Y mi hija es Ana Sofía Entonces mantengo mucho ese temor La expectativa que tengo es ¿Por qué de un momento a otro siento que ya no soy capaz de trabajar? Que ya estoy completamente minimizada Ese es un punto Y el otro punto es que siempre he tenido interrogantes con respecto a por qué recuerdo cosas desde tan pequeña Yo me acuerdo que tomaba la teta de mi mamá cuando aprendí a caminar cuando me daban la sopa Cosas de muy pequeña Y me acuerdo Y algo que me marca mucho es Es algo muy extraño Que yo sentí como Vi a una niña sentada Que era yo Era este cuerpo Sentado de un año Que él estaba Ni sabía caminar siquiera Tenía menos de un año Y me vi Y me vi como flotando Y llegar y meterme en ese cuerpo Esa niña que ahora soy yo Y en ese momento como que yo dije Pensé Y ya me sentí ahí aterrizada En esa niña chiquita Y desde entonces soy esa niña chiquita Pero yo me vi Desde que llegué en otra dimensión En otro espacio Y llegué ahí Eso me mueve mucho Y también que tengo No sé si sea la mejor manera de explicarlo Pero siento como recuerdos De otra persona A veces Pues es como si yo pensara Pero pienso como De otra persona Son pensamientos O recuerdos De otra persona Eso me inestabiliza a veces O ver una persona Que va en la calle Y como meterme En ese cuerpo Y ver Y ver como que Soy yo la que está caminando En vez de ella Eso me Eso me asusta Listo ¿Qué más? Ya ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Abuela Abuelo Ellos están muertos Pero no me querían Porque no conviví con ellos Ni tuvimos relaciones De nada Murieron mis abuelos ¿Cómo llaman? Los que conocí Solamente conocí a Aura Rosa La mamá de mi papá ¿Aura Rosa? Sí Solamente la conocí a ella El papá de mi papá Se llamaba Abel No lo conocí Y a los padres de mi mamá No los conocí Porque a ella la regalaron Cuando era chiquita Ni supe Sé que se llama Leticia y Salvador Pero no los conocí ¿Y tíos o tías? Que hayan muerto Sí Pero las conocí como dos veces Antonio Un tío ¿Tío? Sí Un tío Hermano segundo de mi papá Hermanastro de mi papá Y Graciela También Hermana Esa sí era hermana Hermana de mi papá Tía Graciela Sí Y tuve una pérdida Un bebé De cinco meses de gestación Pero fue una pérdida provocada Me hice un aborto Eso fue muy duro ¿Cuántos meses tenía? Cinco ¿Por qué tomaste esa decisión? Un acto de madurez Pues me dejé Pensé que Que mi esposo me presionó Que lo hiciera Que si no lo hacía Me dejaba Y lo hice cuando tenía dos meses Y supuestamente Había tenido un aborto Y seguí menstruando Y resulta que tres meses después Me doy cuenta Que no había abortado Sino que ya tenía cinco meses de gestación Y se me vino el bebé Ya Completo Eso fue hace Dieciséis años ¿Tristezas hay? Ese bebé Todavía me amiguró Mucho Y No, y la situación que estoy viviendo Me genera mucha tristeza Porque me veo Minimizada todo el tiempo Y Tristeza Con mi Con mi visualización Yo Hace dos años Hace cuatro años Tuve un accidente Me fracturé la nariz Me operaron Quedé mal operada Y hace dos años y medio Me volvieron a operar Y me Me cambiaron la nariz Horrible ¿Complejo? Por cirugía la nariz Sí Eso me cambió La vida también Un pedacito de cartílago ¿Qué es la nariz? Doctor Es que mi nariz era grande Y a mí me gustaba Y me dejaron este punto de nariz Es algo bobo Porque Pues yo no Yo no La nariz es bonita Pero es que no me veo En el espejo Como era yo Pues A no es que como era Usted no sabe No es que la operaron Sí Muy duro el cambio Pero es que eso no es usted Usted no es la nariz Eso es lo que me ha costado Tanto que hubo un fulano Un muchacho Que se cortó la nariz Ay sí En estos días lo vi ¿Ah lo vio? Sí Impresionante Eso es un cartílago Que hay Un apéndice Se lo iba a mostrar Pero ya vi que lo vio Sí Otra tristeza Sí No doctor Ese rencor Que mantengo con mi esposo Y con mis papás ¿Y por qué rencor Con tu esposo? Porque él ha sido Muy perruncho Ha sido muy Mi esposo Ha sido muy perruncho Sí Ha sido muy jodido El licor se ha apoderado de él Me ha tocado duro Perruncho Tengo aquí perruncho Ay no puede ser Perruncho Cobrele usted también antes Doctor ya me ha tocado Cobrarle y me paga Ahí le cobra antes Y lo peor es que me paga Ah pues sí Ha sido muy difícil Y con Luis Pero dentro de todo Tenemos un bonito gan Pero esa tristeza No sé Estamos súper bien De un momento a otro Me da una bronca con él Yo me estoy enloqueciendo Sí Vamos a quitarle ese Chamuco Ese demonio que tiene adentro Entonces vamos a empezar A sacarle ese satanás No creo doctor Estoy en oración y todo Bueno a la camilla A ver retiremos Aquí hay cobija azul Tipo cosmovisión Por si le gustan las cobijas Gracias doctor Entonces cierra los ojos Afloja el cuerpo Relájalo Vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio De exploración psicomocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Y sentimientos Y te voy a mostrar En qué consiste Te voy a hacer algunas preguntas Y no respondas Yo te diré cuándo responder ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Recuerdas el nombre del colegio En el que estudiaste? ¿Con quién vives? ¿Cómo llama tu mamá? Ahora sí te voy a preguntar Y me respondes ¿Pensaste las respuestas? Sí Perfecto Ahora quiero que pienses En cualquier momento de tu vida Triste o alegre Lo que llegue a tu mente Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Lo que piensas Uno Dos Tres Lo que estaba sucediendo Si era de día o de noche Cuatro Cinco ¿Estabas sola o con alguien? El nacimiento de mi hija La Sofía ¿Estoy en el nacimiento de mi hija? De día En el quirófano Me miró con cara De enojada El médico se rió Está muy flaquita Me dio mucha alegría Siente esa alegría Siéntela Porque estás dando origen A una nueva rama De la humanidad Eso es lo que Acaba de comenzar Una nueva descendencia De la humanidad ¿Qué momento tan importante? Disfrútalo Disfrútalo Gózalo Estás siendo Co-creadora De la humanidad Y ahora Con esa sentación Tan importante Tan especial Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo 15 años Y me están poniendo una corona Estoy en un reinado Y yo no me lo puedo creer Pero las demás personas Que votaron por ti Si lo creen Y como estamos en un país democrático Gana la mayoría Eres la merecedora De esa corona Entonces disfrútala Gózala Aunque no lo creas Los demás Si lo creen Y ahora Con ese sentimiento Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es como 1978 Y yo estoy Solo siento que estoy Con los ojos cerrados Y siento como que alguien Se me monta encima Pero yo no abro los ojos Y me siento rara No entiendo Qué es lo que pasó Ahí Me asusté Pero no trascendió Exacto No te aplastó Porque tú ya te pude aplastar Como una crema de dientes Y no te aplastó Entonces vamos a otro momento Uno Dos Tres Profunda Cuatro Cinco Estoy en una caja De cartón En una oficina Con mi mamá Estoy muy pequeñita No sé caminar Pero me paré en la cajita Y me dejaron sola En una oficina Y mi mamá Se fue con un señor Y yo estaba Solamente había una luz Prendida y estaba ahí Esperando Yo quería que no fuéramos ya Pero mi mamá Pero mi mamá no quería El tiempo es muy largo ahí Me sentí solita Esperemos a que tu mamá llegue Ya luego llega mi mamá Se estaba vistiendo Y nos fuimos Ahora que ya llegó ¿Estás tranquila? Sí Entonces siente esa tranquilidad Y ve profunda A otro momento Uno Dos Profunda Tres Cuatro Cinco Estamos en el 79 Y yo estaba sola en mi casa Con mi hermanita Me metí al baño Y me caí Dentro de la taza Se apagaron las luces Y hubo un temblor de tierra Muy fuerte Yo no era capaz de salir de la taza Y sentí como temblaba todo Me dio mucho miedo Y ya salí corriendo Cuando me pude parar Abrí la puerta Abrí la puerta Todo el mundo estaba en la calle Y al momentico apareció mi mamá que iba subiendo a la calle Yo tenía mucho miedo Pero no entendía por qué temblaba Y era un temblor de tierra Ahora me da mucha risa Pero en ese momento fue muy duro Entonces disfruta la risa Porque una cuerda tiene dos extremos En un extremo tenemos el temblor Y en el otro extremo tenemos ya la risa Entonces agarra la cuerda por el lado de la risa Y disfruta ese momento En el que Pachamama Porque así le dicen los indígenas Estaba sacudiéndose Y ahora con esa anécdota tan linda en tu corazón En tu mente Me profunda a otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estaba acostada en mi casa Ana Sofía tiene cuatro o cinco años Estoy en una depresión horrible No quiero hacer nada Quiero llorar Porque sé que mi esposo tiene otra persona Me siento enferma Ok Vamos a hacer el supuesto imaginativo De que Luis Antonio Está saliendo con otra Vamos a imaginarlo Vamos a imaginarlo Y vamos a suponer Que un familiar tuyo que no conociste Te dejó de herencia una fortuna muy grande Joyas, dinero, propiedades Yo pregunto Yo pregunto Le entregarías esa fortuna A un desconocido Para que la administre Y todos los días te entregué un poquito Como si fuera un cajero O la administrarías tú misma Yo Exacto Exacto Por eso me imaginé Cómo dejar que un desconocido Administre tu fortuna Ahora voy al siguiente ejemplo Imagina que desde niño Has ido coleccionando Una pequeña fortuna de alegría Cuando estabas en el columpio Cuando te regalaron una muñeca Cuando conociste el mar Cuando viste un arco iris Cuando de niña estabas subida a un árbol Y poco a poco has ido recogiendo Y recogiendo alegría Felicidad Y por fin lograste Cierta cantidad Yo pregunto ¿Le entregarías eso a un desconocido Para que lo administre? No Exacto Eso me imaginé que iba a responder Que no Pero veo que sí Cometiste el error Le estabas dando tu felicidad A Luis Antonio Para que lo administrara Y como tú supones Que él se fue Con otra Cosa que no es cierto Porque él no se fue con otra Al amor estuvo con otra Pero es que estar con otra No es irse con otra Y entonces Como estaba con otra Él se llevó tu felicidad Y tú te quedaste Sin nada de felicidad en la casa ¿Eso es correcto? Sí Puede que haya sucedido Pero no es correcto Que tú le entregues tu felicidad A un desconocido Para que lo administre Aurelio Pero es que él no es un desconocido ¿No? Le va a demostrar que sí Con una simple pregunta Antes de conocer A Luis Antonio ¿Lo conocías? No Exacto Un desconocido Y le estabas entregando Tu felicidad completa Total Tanto que tú supones Que él se fue Donde la otra Y tú te quedaste Sin felicidad ¿Qué errores Que cometiste? Cuando eso lo debieras Estar administrando tú Hace un momento Me dijiste Que sentiste Mucha felicidad En el momento Del nacimiento De Ana Sofía Y no solo Por Ana Sofía Sino porque Estabas dando origen A una rama De descendencia De la humanidad Entonces yo pregunto ¿A dónde fue A dar esa alegría Esa felicidad? ¿Se la llevó Luis Antonio Ponde la otra? Pues pareciera que sí Yo pregunto ¿Qué es más importante? ¿Un esqueleto Forrado en piel Con tripas por dentro Mierda en el colon Orines en la vejiga Mocos en la nariz O Ana Sofía Sofía Exacto Exacto Estamos de acuerdo Los dos Sofía Entonces ahora Vuelvo y pregunto ¿Hiciste bien Al deprimirte Echarte a morir Y encerrarte Porque supones Que Luis Antonio Estaba con la otra? No Exacto Estamos de acuerdo No No Te equivocaste Te perdonas Por eso Por eso Sí Exacto Perdónate Y ojalá no vuelvas A cometer el mismo error Perdónate Tu felicidad es tuya Administrala tú Todos esos momentos felices Que tienes de niña Ese momento tan especial Que sentiste en la clínica Cuando te dijeron Señorita Ya usted es mamá De saber Retiremos todo eso Y en ese espacio Que queda libre Ahora sí coloca tu felicidad La tuya Te pertenece Y ahora con ese amor En tu corazón En tu mente Vuelve a ese momento Que me estabas platicando Que me estabas diciendo Yo me doy cuenta Como lo vivencias Yo le pedía Que no se fuera Que se quedara conmigo Y él Desea que no Que tenía que ir a ir a un partido Que yo pueda dormir ahí sola Le dije que me ayudara Que por lo menos llamara a mi mamá Que fuera a llevar a la niña Y me dijo que no tenía tiempo Yo Me descontrolé Y no hice sino llorar Y dejé que él se fuera Empecé a buscar Y a buscar Pruebas de que Si estaba con otra persona Y encontré muchas cosas Y me hundí En la oscuridad Error que cometiste Porque mi abuelo decía La que busca Encuentra ¿Y para qué encontrar cosas Que te iban a hacer sentir mal Cuando podías buscar cosas Que te hicieran sentir bien? Si yo me puedo ir para el cacódromo A escarbar allá A escarbar allá a ver si encuentro caca Y lógico Voy a encontrar caca Es que es el cacódromo O me puedo ir para el paraíso Y encontrar allá cosas lindas del paraíso Entonces De uno depende Su felicidad De uno depende Si mira lo malo O mira lo bueno Ahora Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Ok ¿Vale? ¿Vale? Estoy en la peluquería. Están organizando. Yo tengo 18 años. Voy a casarme con mi primer esposo. Me maquillan y no me gusta. No quiero que me maquillen. El peinado no me gusta. Finalmente no me quiero casar. Y el peluquero me ayuda. Me dice que no me case. Me termina de maquillar y nos quedamos conversando. El matrimonio es a las 8 de la mañana y son las 9. Y yo en la peluquería todavía. Sintiéndome feliz porque no me iba a casar. Pero llega una amiga de mi papá con el vestido de novia y me obliga a ponérmelo. Y me subí a ese carro que el padre me está esperando. Y yo hago mucho tiempo para ponerme el vestido. Finalmente ella me lo ayuda a poner. Y nos vamos. En ese carro va muy rápido. Y cuando llegamos toda la gente está asustada porque han pasado dos horas. Y yo no había llegado. El que era el novio me mira con desilusión y con susto y con rabia. Y en mi familia todos me chuzan para que entre a la iglesia. Porque la fiesta está pagada porque todo está listo. Y yo entro con mucha tristeza. Porque ya no me quiero casar. Pero me caso. Pero me siento muy bien porque lo hice esperar dos horas. Y me siento muy bien porque lo hice esperar y porque él está triste. Tranquila que la vida todo lo cobra. Todo, todo lo cobra. Y eso de que me siento muy bien porque lo hice esperar y porque él está triste. No te preocupes. Que nada se queda sin pagar en el universo. Cuando uno hace sufrir a otra persona sin motivos. Simplemente por el placer de sentirse bien, de hacerlo sentir mal. Tarde o temprano se paga. Ahora avanza en el tiempo a ver qué sucede. Estamos en la fiesta. Y él está borracho. Él llegó borracho a la iglesia. Andaba con una amiga y un amigo en su despedida de soltero. Que había llegado a las cinco de la mañana. Está con una copa diciéndole a todo el mundo lo bueno que pasó. Pero delante de mí dice que está feliz. Yo me siento muy en coma en todo. Yo no me voy a ver casado ahí. Me di cuenta que esa no era la forma de salir de la casa. Que podía haber trabajado y salido sola. Pero lo quería. Y me dejé contagiar. Por el boom que había en ese momento entre todas las compañeras que todas salían del colegio y se casaban. La fiesta estuvo cortita. Ya nos fuimos de viaje. No pasó a mayores. Ya luego pienso que si me quería casar. Que tenía gran miedo. Pero él me las cobra después. Y aprendí mucho. Aprendí a ser fuerte. Y le agradece. Y le agradece. Una. Dos. Profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Ana Sofía se está bañando en la bañera. Tiene dos años. Con su hermanita. Con su hermanita. Con su hermanita. La hija de mi esposo. Tatiana tiene diez. Once. No. Tiene doce años. Las dejé bañándose. Y fui a hacerles la comida. De todos modos estaba yo pendiente cuando llegó. La hermanita le estaba tocando sus partes íntimas a mi hija. Yo reaccioné preguntándole por qué lo estaba haciendo. Por qué lo estaba haciendo. Ella se asustó y me dijo que le estaba haciendo cosquillitas. Yo me enfurecí. Pero no la traté mal. Simplemente saqué a Ana Sofía del baño y le dije a ella que se vistiera. Eso me causó mucho dolor. ¿Y qué edad tiene esa niña? Veintitrés. ¿En ese momento? En ese momento ella tiene veintitrés. ¿En ese momento? ¿En qué se está bañando? Doce, trece años. Pongámosle doce. A doce le tengo que restar cuatro. No, Sofía tenía dos años. Sofía dos. ¿Y ella? Doce o trece. Por eso. Doce. A doce le tengo que restar cuatro. Que es el tiempo que esa niña ha dormido en ese tiempo. Porque duerme ocho horas diarias. La tercera parte de un día. Por lo tanto, la tercera parte de doce. Cuatro. Quedan ocho. A ocho le tengo que restar dos. Cuando era bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan seis. Porque no era consciente de lo que hacía. A seis le tengo que restar uno de preprimaria, jardín, infantil, escolar, preescolar. En fin, uno. Quedan cinco. Entonces tenemos una niña de cinco años de conciencia con una niñita de tres. Estaban descubriendo el cuerpo humano. O realmente le estaba haciendo cosquillitas. Cinco años de conciencia. ¿La perdonamos? No. Ok. No la perdones. No la perdones. Y esa rabia, tú sabes que está guardada en este corazón. Y no en el de la niña. Estás en este. Y te voy a contar algo relacionado con la rabia. Alguien le tenía mucha rabia a otra persona. Pero mucha. Le tenía resentimiento. Incluso ira de la que llaman kunda. Ira kunda. Y le dijeron que un brujo en el Amazonas preparaba un veneno muy potente. Y esta persona se quería deshacer de la otra, de la que le tenía rabia. Y fue al Amazonas, contactó al brujo y le compró el veneno. Como a los dos meses regresó toda enojada. Usted me engañó. Usted me estafó. ¿Por qué, señorita? Ese veneno que le compré no ha servido para nada. Eh, pero muy raro. Le vendí del mismo a unos bolivianos. Que qué veneno tan bueno. Le vendí del mismo a unos pastusos. Que qué veneno tan bueno. Han venido a darme las gracias. ¿Cómo ve que a usted no le funcionó? Sí, no me funcionó. Y no entiendo a ellos por qué le funcionó. Porque lo que hace que yo estoy tomando ese veneno. Me dan mareos, migraña, alergia en el cuerpo. Cuando esta persona dijo eso, el brujo se llevó la mano a la cabeza y le dijo. Bruta. Animal de monte. Animal del Amazonas. ¿Cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? Si muy claro le advertí. Se lo dije. Que se lo tenía que dar a la otra persona. Entiéndame, señorita, a la otra persona. ¿Cómo fue que usted se tomó ese veneno? Que se suela rabia. Un veneno que algunas tontas se toman con la vana ilusión de que sea otra niña la que se enferme. La que se sienta mal. Y eso no va a ocurrir. ¿Por qué no? Porque los venenos se intoxican esa quien los bebe. Y usted se ha estado tomando esa rabia. No un año, ni dos, ni tres. Más de diez. O más de cinco. El hecho es que usted se la ha estado tomando. Pero tranquila. Que en la lista de tontas de la humanidad usted no es la primera ni es la última. Ha habido muchas antes de que tú nacieras hace 45 años. Y después de que mueras dentro de 45, seguirán habiendo más. O sea que tú vienes quedando en el listado de tontas de la humanidad. Más o menos como en el centro. Pero si te perdonas te retiramos de esa lista. O prefieres seguir tomando ese veneno. Hay varias opciones. Una, esperar seis meses. Y entre seis meses ya tú más madura, con 46 años, decides si lo sigues tomando. O la otra opción muy buena, esperar 45 años al gordo. Y él se encarga de retirar eso. Qué hombre tan bueno para su trabajo. Pero tiene tanta clientela que a ti no te puede atender antes de 45 años. Pero eso sí, te retira tristezas, te retira miedos, te retira resentimientos, rabias. Te deja como nueva. Pero tendrías que esperar 45 años. Tú decides. No sé. Ok. Entonces déjala ahí. Ya tú verás el día de mañana si te conviene seguir con esa rabia o la retiras. Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Uno. Con alguien o contigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Estaba en embarazo de Ana Sofía ¿Estoy en embarazo de Ana Sofía? Tengo ocho meses ¿Tengo ocho meses? Estoy sola Estoy sola Estoy muy triste Siento muy vacía porque no tengo nada para mi hija Tienes lo más importante Lo que una hija más necesita Y lo tienes ¿Cómo te atreves a decir que no tienes nada? Si le tienes a la mamá Me viene a la mente una pantera de la selva Que tiene una cachorrita Y es una pantera en la selva Se acerca un león a molestar O a tratar de molestar Porque no la logró molestar Porque la pantera no lo dejó A la cachorrita Oiga, ese animal se puso como una pantera Y el león tuvo que escapar Luego se acercaron unas hienas Hienas que tuvieron que salir corriendo Porque la pantera Se puso como una pantera Y es una pantera en la selva Una mamá Entonces, ¿cómo te atreves a decir Que la mamá de la niña no vale nada? Yo estaba en el balcón Y yo me quería tirar por el balcón Ya me estaba subiendo una silla Ok Y mi mamá llegó y me Perfecto Me bajó Mira qué interesante Uno Quieres dejar huérfana a la bebé Antes de que nazca Dos Quieres matar a la bebé ¿Te perdonas por eso? Es muy duro Duro no quiere decir imposible Duro es ir al Everest Y muchos lo han logrado Duro es ser mamá Y muchas lo han logrado Vuelvo y repito ¿Te perdonas? Mira lo que estabas tratando de hacer Uno Si amabas tanto a la bebé Ana Sofía ¿Por qué la pensabas dejar huérfana? Sola en el mundo Dos ¿Por qué la querías matar? Asesinar ¿Y aún así lo piensas para perdonarte? Yo me perdono Eso sí es bonito Entonces perdónate por eso Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Si quieres te colocas tú O puedes poner una pantera de la selva ¿Qué pongo yo? Eso sí es bonito Y colocan a Sofía también Ahora que te has dado cuenta De que lo que tú pensabas hacer Es mucho pero mucho más Delicado Que lo que hizo la hermanita de Sofía ¿La perdonas? Sí Exacto Entonces perdónala Y en ese espacio que queda libre Coloca cosas lindas Bonitas Positivas Y ahora con ese amor Que va creciendo y creciendo Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Con alguien O contigo Cuando mi mamá me llama Es que yo No le quiero contestar Y me molesta Me siento mal Por ella y por mí Porque cuando la veo Me da mucha alegría Pero cuando no está conmigo Le siento rencor Vamos a encontrar En qué momento Se originó ese rencor Vamos a mirar Si tiene que ver Con la bebé Que estaba en una oficina En una caída de cartón Ve profunda Muy profunda A la raíz Al origen de ese rencor No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Espíritu que hace unos cuantos años Llegó a este cuerpo Momento que tú recuerdas Entonces ve profunda En el tiempo En el espacio A otro lugar Otra época En que se haya originado Ese sentimiento de rencor Puedes haber sido hombre Mujer O extraterrestre Mujer 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 Si era de día o de noche, si es un campo abierto o un lugar cerrado. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué encontraste? Nada. Ahora vamos a encontrar un momento en el que tú te hubieras comportado igual o peor que te amparo. Encuéntralo. Viaja por el tiempo y el espacio. Viaja por el tiempo y el espacio. Un momento en el que hubieras hecho o pensado hacer algo peor que lo que haya hecho Amparo. ¿Qué encontraste? No veo nada. Todo está blanco. ¿Y cómo te sientes en ese blanco? Flotando. Estoy flotando porque tú eres espíritu y como espíritu tú flotas. Entonces viaja por el espacio a ver a qué misión terrícola te envían. Y si no es terrícola, alguna otra misión en otro planeta. Viaja profunda. Tú eres espíritu. Un momento. Me escandelillo. Un momento. Una luz rosada. Intermitente. Me cuesta ver. Sigo flotando. Sigo flotando. Se siente paz. Ahora desde esa paz que sientes en tu fuente de origen, de energía del cosmos, observa la vida actual de Erika, la misión que está cumpliendo como terrícola. ¿Qué consejo le darías tú hoy a Erika? Paciencia. Paciencia. Escucha. Escucha. Sigue los instintos. Sigue los instintos. Cree. 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 Todos están ahí. Entonces ayúdame con eso. Colócale a Andrea mucha paciencia. Tolerancia. Escuchar. Creer. Confianza. Confianza. Cree. Cree. Coroffen. Cree. Cu선. Compon misinformation. Voy a probar. Dejame un momento con Erika. Erika, visualiza en tu pantalla mental a tu mamá, en diferentes situaciones de tu vida, y observa qué sientes. Mi mamá es muy bonita. Es muy bonita. Muy alegre. Muy alegre. Muy vanidosa. Vanidosa. Egoísta. Egoísta. No siento que me mira. No siento que me mira. La veo muy arriba. Sus ojos no me alcanzan. La veo muy arriba. Sus ojos no me alcanzan. Siempre está distraída con otras cosas. Siempre está distraída con otras cosas. Ahora quiero escuchar la versión de Amparo. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Amparo, buenos días. ¿Tú eres la mamá de Erika? ¿Eres la mamá o me equivoqué de Amparo? ¿Tú eres la mamá o me equivoqué de Amparo? Te puedes expresar a través de la mente de Erika. ¿Es tu hija? Amparo, ¿tienes alguna hija llamada Erika? Te déjame un momento con Erika. Erika, ahora vamos a hacer un suponcio imaginativo. Vamos a suponer que está sonándote su lelar. Pero ves que es de una persona que no conoces la llamada. Contestas y con mucho misterio te empieza a preguntar cosas. Y por fin te dice, doña Erika, le tengo noticias. Ha habido un accidente y su mamá murió de repente. Su niña Ana Sofía ha quedado sin abuela. Piensa en las veces en que tu mamá te llamó cuando estaba viva y no le respondiste el teléfono. ¿Qué pasa si tu mamá te llamó cuando estaba viva y no le respondiste el teléfono? ¿Cómo te sientes? No siento nada. Me siento mal. Y con razón. En algunas ocasiones te llamó y no le respondiste. Ya, terminó. Ya es bobada que vaya al cementerio. ¿Qué? Allí lo que hay es huesos despodos. Ahí no está ella. Y tranquila que Ana Sofía no sería la primera nieta sin abuela. Ha habido muchas. Cuando esté grande, le cuenta a Ana Sofía cómo era su abuela. Si la vida te diera la oportunidad de retornar a tu mamá a la existencia, ¿lo harías? Sí. Pues la vida te acaba de escuchar. Tu mamá va a volver a la existencia. Ya, ya. Está sonando el celular y observas curiosamente que es tu mamá. Parece que la otra llamada era una broma negra, una broma pesada de alguien. No, mira. Está sonando el celular y es tu mamá. Respóndele. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Lo voy a decir. El almuerzo. Estás bien. Quejándose de mi papá. Preguntando por Sofía. Pero vamos a hablar más tarde. Hay cosas que hacer. Entonces despídete. Luego el amo, gorda. Te amo. Y ahora con ese amor que crece y se expande cada vez más, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estoy en un paseo con mi esposo. Estoy en un paseo con mi esposo. Una chica le está coqueteando. Se le insinúa. Él me deja en esa finca y se va en un caballo. Y ella en otro porque a mí me da miedo montar a caballo. Yo le digo que no vaya y él se va. Me dejan solos en la finca y todos se van en caballo. Pero él se va aparte con ella. Recuerda, no lo pierdas de vista, que él es un esqueleto forrado en piel, con tripas por dentro, mierda en el colon, orines en la vejiga y mocos en la nariz. No pierdas de vista eso. Tampoco pierdas de vista que él es un desconocido. Y no pierdas de vista que tu fortuna emocional de alegría la debes administrar tú. No dejes que él se la lleve en ese caballo. Es tuya. No pierdas eso de vista. Me siento muy mal. Yo me quiero ir de allá. Ya llegaron. Y otra vez se pierde con ella. Yo me quedo sola otra vez. ¿Sola? ¿No está la niña ahí? Sofía no ha nacido. Ah, ok. No, vamos a averiguar si está sola. Yo quiero averiguar si está sola. Voy a mirar si la abuela Aura Rosa está contigo. Porque la abuela Aura Rosa no ha muerto. Ni el abuelo Abel tampoco. ¿Y yo voy a averiguar si están ahí? Vamos. Saluda a la abuela. Y pregúntale que si ella está ahí. Abuelita, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? La respuesta es lo primero que llega a tu mente. No. Pregunta al abuelo Abel. Abuelo. ¿Estás ahí? No. Pregúntales quién está contigo. ¿Quién hay conmigo? Muchos. Muchos están contigo. Pregúntales quiénes están contigo. ¿Quiénes están conmigo? No los conozco. ¿De aquí ni ahora? ¿De aquí ni ahora? No entendería. Solo confía. No lo entenderías. No lo entenderías. Solo confía. Pero hay muchos contigo. Si ves lo que te están diciendo los abuelos, que no estás sola, que estás muy acompañada, solo que si te lo explican no lo entenderías. ¿Quién se acaba de conectar ahí contigo? Se acaba de conectar alguien. Es rosa. ¿La abuela rosa? Es rosado. Es rosado. Pregúntale quién es, porque se acabó de conectar. ¿Quién es? ¿Quién eres? No lo entendería. No lo entenderías. Pregúntale que si es tu maestro. Eres mi maestro. Un discípulo del maestro. Soy un discípulo del maestro. Bueno, voy a poner tus manos en tu corazón para que sientas todo ese amor que el discípulo, el maestro, vino a darte. Entonces sientes a paz. Siente ese amor de todos los que te están acompañando. Y que los abuelos dicen que no te explican porque no lo entenderías. Simplemente que lo sientas. Que confíes. ¿Quién más se conectó? ¿Quién más? Otro más. ¿Quién más? Me duele la tierra. Pobrecitos. 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Están perdidos Todos están perdidos Lleguen Vuelvan No se pierdan ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vuelvan Basta con que hoy me llenen de amor Mucho amor a Erika Mucha paz Que a partir de hoy Erika Administre su propia felicidad Ella misma Erika siente toda esa paz Todo ese amor Que vinieron a traerte Y ahora sí vuelve a la finca Quiero darme cuenta Cómo lo vivencias Cómo lo sientes Cómo lo vives Hay muchas flores Huele tan rico Esto está lleno Son como niños Son como niños Qué colores tan bonitos Entonces ahora llena de esa alegría De esos olores De esos colores Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Todo tu ser Imprégnalo de todas esas flores De toda esa alegría Que estás sintiendo Y ahora con esa alegría Vamos a probar Vea diferentes momentos De la vida actual de Erika Momentos actuales Y ya vivencialos con esos aromas de flores Con esos colores Observa por ejemplo Cuando estés en la casa Cuando sales Yo creo que quiero darme cuenta Cómo van a ser Tus últimos 45 años Esos que hoy comienzan Ve conciencia Quiero ser consciente Ayudar a mi familia a ser consciente Real Sin miedo No importa lo que piensen los demás Hay que seguir Hay que meternos en el camino Ahora Erika Quiero que veas tu imagen En un gran espejo Completa Preferiblemente desnuda Desde la cabeza Hasta los pies Dime cómo te parece Esa imagen que estás viendo Ahí en el espejo Normal ¿Te gusta? No ¿Qué no te gusta? La cara Ok Eso tiene solución Permiso Yo retiro esa cara Y vamos a colocar otra Permiso Permiso La retiro Voy a colocar esta que recibí De la África Que perteneció a la señora Kunga Malunga La veo poquito Subida de color Pero no te preocupes Que eso hay Unas cremas decolorantes Y tiene solución Los labios están un poquito gruesos Pero es cuestión de costumbre Obsérvala ahí en el espejo A ver si te gusta No Permiso Yo la retiro Voy a colocar esta Que recibí de Australia Perteneció a la señora Canguró Lobrinca Yo te la coloco Obsérvala en el espejo Darían pasaporte australiano Como ñapa Como encima Como bono adicional Por recibir esa cara No, muy fea Permiso Yo retiro Esa australiana Voy a colocar esta Que perteneció A la señora Esquimal La Fría De Alaska La veo muy blanca Pero es que al sol Da muy poquito tiempo Pero Con una buena aplicación De lámparas ultravioleta Y algunas idas A la playa Eso va tomando color Mírala A ver si te gusta No Permiso Yo retiro Esa No, es mela Mía Pero ensayemos Más Aquí tengo No quiero más Ok Te voy a colocar la tuya Original de fábrica La que el universo escogió para Erika Original Porque los chinos se hacen muchas Pero son imitaciones Chinas No Esa que estás viendo ahí Es original de fábrica Mírala en el espejo Esa soy yo Exacto Exacto Mira que belleza Guarda armonía Con todo el resto del cuerpo Entonces la aceptas con amor Sí Acéptala con mucho amor Ahora vuelve a visualizar el cuerpo Por si hay algo más que quieras cambiar No Exacto Mira que belleza Mírala Erika Entonces envíale mucho amor A esa Erika Eres tú Y ahora con todo ese amor que estás sintiendo Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que hoy empiezas vida nueva Tus últimos 45 No quiero juzgar a la gente Exacto Tú no eres juez Ni eres diosa Entonces retiramos eso Retirémoslo Tú no eres juez Para estar condenando a la gente Entonces ahora en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Mamá Sofía Principio de una generación Paz Confianza Amor a mí misma ¿Cómo quedó? Súper espectacular Ahora busca profunda A ver qué más quieres cambiar o retirar Quiero perdonar ¿A quién quieres perdonar? A mí Exacto Mí es la persona más importante del universo Primero mí y después los demás Entonces perdonemos a mí Porque mí es humana Mí comete errores Mí se puede equivocar Es que mí es mí Entonces perdónala Y quiero recordar con amor a mi hijo El que perdía Primero Dialoguemos con él A ver si te perdona por lo que hiciste Salúdalo Pregúntale cómo se hubiera querido el hijo Es Juan Pablo Juan Pablo Perdón Yo te quedé conmigo Perdón No fui fuerte Te quería conmigo Con toda mi alma Yo no te quería entregar Perdóname bebé Perdóname bebé Perdóname bebé Perdóname bebé Lo que Juan Pablo te esté diciendo Repítelo para que quede el recuerdo en la grabación Si te perduró mamá Todo tenía que pasar Para que estuviera Sofía contigo Ella es tu maestra Recuérdame con amor Sin dolor Estoy en el color de tu alma Tranquila 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 Siempre estoy ahí Erika te perdonas tú también Sí Entonces perdónate Y en ese espacio que queda libre Coloca cosas lindas Bonitas Y se acercó Y se acercó Y se acercó Y se acercó En ese espacio que queda libre veía oger Y ahora con esa sensación de paz y de amor que estás sintiendo por todo tu ser, busca profunda qué más quieres cambiar o retirar para esos 45 años que hoy comienzas, los más felices. Quiero retirar el odio, que no entiendo. Retirémoslo, eso es muy feo. Retirémoslo, retirémoslo. Odios que se van. Feos odios viajeros. Odios que se van. Odios que se fueron. Tan, tan. Ahora el espacio que quedó libre, ¿qué vamos a colocar? Solo quiero amor. Entonces coloca mucho, mucho amor. Ahora el espacio que quedó libre, ¿qué vamos a colocar? Ahora el espacio que quedó libre, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué vamos a colocar? y ahora con ese amor que estás sintiendo ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar? entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje verde que tanto te gusta mientras lo disfrutas mientras gozas allí ese amor que estás sintiendo yo voy a contar de unas cinco y con cada número va regresando lentamente al presente a donde estamos y esta noche, cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz emocionadamente contenta poderosamente alegre uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera dos, sigue regresando tres, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas cuatro, preparada que va a despertar la más feliz seis de las contentas de las alegres sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco, despierta no hay buenos, ¿cómo te sientes? Muy bien, doctor. ¿Cómo me fue? Súper bien. Estoy un poquito mareada. Pero ya te vas a recuperar. Te quedas quieta ahí un momento. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que les va súper bien. ¿Permites compartir la experiencia? Si te cubro digitalmente. Sí. Entonces vamos a suspender ya la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!